Yo quiero empezar, cómo no, de otra manera que así. ¡Bravo! ¡Está curado! ¡Bravo! 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 Oye, tengo público. Muchas gracias, Rubén. Como dice nuestro querido amigo, buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque nos van a escuchar en todo el mundo. Hoy quería hacer una pequeña charla, por así decirlo, con el amigo y compañero y colega Gustavo. Sí nos conocemos virtualmente, aunque no presencialmente. Como decía, nuestro compañero Teo me facilitó su teléfono. Enseguida que yo supe que él era cantante y del problema que tuvo, ahora nos contará. Entonces, enseguida me inquieté y quise ponerme en contacto con él para que hiciésemos lo que estamos haciendo ahora mismo. Es, digamos, como una charla entre amigos para que él nos cuente qué problema tuvo. Gustavo, muchísimas gracias por aceptar mi petición. Y yo quiero hacerte la primera pregunta, Gustavo. Cuéntanos un poquito qué fue lo que te pasó, lo que te sucedió, qué notaste, a quién pediste ayuda, qué profesional te vio y qué es lo que te dijo. ¿Qué es lo que te dijo cuando te vio y te conoció tu problema? Cuéntanos, Gustavo. Sí, claro que sí, Rubén, con todo gusto. Pues fue eso, fue en el año de 2010, aquí en Monterrey. Yo estaba cantando en un restaurante y tuvimos mucha actividad en esos días. Y yo cuando de repente empecé a cantar y terminamos en la noche, ya era como la una o dos de la mañana. Y me dijeron mis hermanos, oye, te oyes raro de tu voz, así como cansada, como que sin brillo, no sé. Dije, sí, ¿verdad? No, no te preocupes, en la noche voy a ir a hacer una gárgara con bicarbonato y limón. Era cosa que yo hacía cuando sentía así como que algo pasaba. Nada, Rubén. Todos quienes estén ahorita escuchando, mi situación fue que amanecí igual. Una semana, igual, y yo tenía que estar en escenario, en el restaurante y en los eventos. Yo no sabía qué pasaba. Fui con un doctor o un médico familiar. Me checó mi garganta. Me checó, pues ahí hizo varias pruebas y dijo, oye, Gustavo, ¿tú estás bien? Digo, ¿cómo está bien? Oígame, ¿cómo estoy? Hoy, miren, la verdad es que yo no pensé que con lo que me pasó de conocer de XN iba a cambiar yo mi salud, mi digestión. Yo no me grabé nunca, o sea, yo ahora hago eso, el antes y después. Pero, total, este, yo hablaba, digo, espero me crean porque la verdad es que no tengo el antes. Cada vez que hablaba, no cantaba, hablaba, hablaba como, no sé si hayan visto las caricaturas del gallo Claudio. Sí, así era. O sea, no sostenía ni mi tono para hablar, menos para cantar. Entonces, yo se me iba la voz, era bastante fuerte. Entonces, me dice el doctor, mira, yo te sugiero que vayas con un especialista, una poniatra. Voy con la poniatra y nada más para iniciar me cobró 100 dólares, o sea, 200 pesos, 2 mil pesos mexicanos. Nada más por el estudio, ¿verdad? No sé si quieran ustedes, este, tengo una fotografía que me tomó la poniatra. Si quieres te comparto imagen para que vean ahí mis cuerdas vocales, ¿verdad? Deja a ver si podemos aquí. Ahora vemos tu pantalla, Gustavo, perfectamente. Muy bien. Déjenme ver si puedo aquí. Ándale. Muy bien. Entonces, estas son mis cuerdas vocales. Estas son mis cuerdas vocales. No sé si tú alguna vez te han hecho algún estudio, Rubén. Sí. Porque a veces uno pues trata... Sí, he estado alguna vez y también he estado en alguna sonyata, sí. Ok. Ahora yo voy a admitir a todos los que vayan llegando porque me dice admitir, admitir. Efectivamente. Bueno, entonces, estas cuerdas vocales, me dijo la poniatra, que estaban muy quemadas, muy quemadas. Están muy rojas y muy oscuras. Entonces me dice, tú tienes un reflujo, Gustavo, que el ácido clorídico de tu estómago se sube y te quema las cuerdas vocales. Entonces, no sé si ustedes vean por aquí, no sé si pueda yo señalarlo, no tengo idea aquí si se puede hacer. Bueno, aquí se ve, no sé si se ve tan pequeñito, donde está la U1. Sí, sí. Ahí está el nódulo. Es una cosa de nada. Cuando yo lo vi, le dije a la poniatra, le dije, pues, oye, pues, estaba pequeñito mi problema, ¿qué puedo hacer? Y me dijo que no, que era, este, que la única manera de poder yo mejorar mi salud en mi voz, era, este, el que, ah, mira, aquí se anota, ándale, a ver si aquí, mira aquí, aquí está, ¿verdad? Sí. Aquí lo voy a subrayar. Este es el nódulo. Sí, perfectamente. Entonces, me dijo que nomás operándome, dije yo, bueno, pues, me hace muy chiquitito lo que yo tengo. Así que, pues, le pregunté, bueno, ¿cuánto va a ser la operación para yo poder estar bien? Me dijo que me cobraba 2,000 dólares por operarme. O sea, 40,000 pesos mexicanos, que la verdad, no les miento, pero me salí frustrado de ahí porque no podía cantar una canción completa. Yo también, este, en el día me dedicaba a las ventas y no podía capacitar a mis vendedoras. Porque yo no estaba en DXN. O sea, yo cantaba, en el día hacía ventas y en la noche cantaba con mis hermanos. Ni una de esas dos actividades pude hacer yo. Entonces, y pensar que tenía que buscar un préstamo de 2,000 dólares al instante. Dijo, cuando tú los tengas, inmediatamente yo separo quirófano, todo el, este, los que me van a ayudar ahí, el anestesiólogo, todo. Y yo me quedé y dije, bueno, pero ¿qué hacen? Claro, es que allí en Latinoamérica la sanidad no funciona como aquí. Aquí, afortunadamente, tenemos una sanidad pública en la que si tenemos algún problema de estos, pues, nos operan por la seguridad social. Y, claro, es totalmente diferente. Allí ya sabemos que todo lo que os hacéis, toda la seguridad social, va todo en forma de, como estás hablando, de pago. Si lo tienes bien y si no lo tienes, pues, desgraciadamente, como en este caso te sucedió, pues, no te pudiste operar, ¿no? Fíjate, aquí en México esto se considera estético porque, como me dijo el doctor, el que no me cobró, el familiar que yo tenía, me dijo que una persona puede quedar ronca y no pasa nada. O sea, la verdad es que si yo no estuviera dedicándome a cantar, a lo mejor me hubiera quedado así. O sea, un ronco y se acabó porque no había otra manera. Y entonces, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Pues, yo, este, seguí yo trabajando. Mi situación era muy mala porque no podía cantar una canción completa. Y en las ventas, cuando se me iba así la voz, que ya no podía, se metía otra promotora y ella hablaba por mí. Pero una de las promotoras, o sea, una de las compañeras de trabajo, me dijo, oiga, señor Gustavo, fíjense que hay unos productos muy buenos que vienen de Malasia. No los conozco, pero hablan muy bien de ellos. Y le dije, Alejandra, claro, tú ven aquí y platícame. No hay problema en lo que pueda ayudarme, mientras que junto para mi operación, ¿verdad? Porque si un especialista te dice, pues, no ves otra situación, ¿verdad? Él es el que sabe más sobre lo que es la salud, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es lo que yo pensaba, pero bueno. Entonces, la situación fue que vinieron y me explicó sobre los productos. No había cápsulas aquí en México en el 2010, no había. Entonces, me habló, me dijo que el café y que el chocolate y que el té despica. Y yo le dije, oye, pero eso me quitó la poniatra, me quitó café, chocolate, lácteos, o sea, lo que son cítricos y un montón de cosas. Y me quedé así como que, me dijo, pero me dicen que son muy buenos, son naturales. Pues, fíjate que le compré ahí una cantidad de dinero, me dejó unos sobres. Y la verdad es que yo cuando empecé a probarlo, dije, oye, pues, sabe a café, ¿verdad? Y este otro sabe a chocolate. Total, pues, es que yo pensaba, cuando me dijo que era para mi salud, pues, que sabían a medicina como ambroxol o raditirina o no sé, algo así. Pero sabía rico mi reacción en mi cuerpo, en forma natural, fue que tres días fui al baño. Ya era de que no quería ni toser porque era al baño, al baño. O sea, ¿qué sucedía? Pues tenía una mala digestión. Desde ahí partió todo. Y lo que empezaste a tomar, dices que es, las bebidas, café. Tomé café, o sea, el café tres en uno, el cocochi, el té de espica, el morinzán, que eran los productos que había aquí. O sea, es lo que compré. Eso es lo que empezaste a consumir cuando conociste el producto y te lo presentaron. Así es, eso es lo que había. Y de la doctora, el doctor, la zoniatra, ¿llegaste a tomar algún medicamento? No, nada. Me dijo que lo único que, no, que lo único que ella me recomendaba era operarme las cuerdas bucales. Ajá. Por dos mil dólares ella me operaba. Y que iba a quedar mejor que un jilguero. O sea, que ella me, y ella me lo aseguraba. Total, este, pues, la verdad es que, pues, no llegué a eso. No necesité eso. Yo vi que los, fui a una plática casera. Ahí mismo me inscribí. No me inscribí para, la verdad es que no me inscribí para el negocio. Mi negocio era el escenario. O sea, como que estás así con el chip, ¿verdad? Bueno, escenario. Quiero volver al escenario porque es de donde yo sé sacar dinero, ¿verdad? Entonces, recupé, consigo los productos a precio, con descuento. Y luego ya, este, empiezo a ver algunas pláticas. Vi que los líderes decían, Ángel Salazar, Carlos Salazar, no sé si los conoce. Oía que decían, pero las cápsulas son mejores, pero no las tenemos en México, dije yo. ¿Por qué me espero? De aquí a dos horas de camino, de Monterrey está la frontera en Estados Unidos. Conseguí las cápsulas. Empecé a tomar la primera semana. La segunda semana, la primera semana, así como dice la ganoterapia, un RG, un GL. La segunda semana, dos RG y dos GL. Y así me la fui llevando con dos RG y dos GL. Rubén, damas y caballeros, desde la segunda semana en adelante, aquí está mi testimonio. No me operé, subí un medio tono en mi voz, sostengo mala nota. Entonces, tengo oportunidad de que, pues eso fue mi testimonio de salud. O sea, y muchas otras cosas más, ¿verdad? Que ya venían pegaditos con problemas de sarro en las encías, problemas de que se me quebraban muy fácil las uñas. Yo soy guitarrista. Entonces, se me quebraban las uñas muy fácil. Entonces, son cosas que a mí me fueron mejorando en mi salud. Ahora, pues que es mi piel, mi digestión, mi ánimo, muchas cosas que han mejorado en cuestión. Soy una persona más sociable. Si antes en el escenario estaba, me sentía muy bien. Ahorita, pues me siento pleno, ¿verdad? O sea, cuando tu equilibrio en tu organismo está balanceado, no tienes otra situación que... Otra pregunta que te quiero hacer. ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo notaste que fuiste recuperando tu voz? A los 15 días. De 15 días en adelante empecé a mejorar. ¿De 15 días? ¿Tomando los productos? ¿Tomando las cápsulas? ¿Café, las cápsulas, morinci? No, el morinci no había aquí, el morinzaim. Ah, el morinzaim, perdón. El té despica, mi esposa me lo preparaba el té despica y lo endulzaba con el morinzaim. Tomaba las cápsulas de ganoderma. El café no me gustaba. De hecho, nunca tomé café. Pero como decían que era bueno, entonces lo mezclé yo café y pocochi. Hacía como... Hemos siempre hecho mezcla para lo que... Se hace como un moca. Un moca, correcto. Se hace como una especie de moca muy rica. Y así nos gustó mucho y... Pero ahorita ya tomo el café con cordyceps. Ese me llenó mis expectativas en mi paladar, el café con cordyceps. Eso es lo que tomo yo. Y pues ahora tomo todos los productos prácticamente. Mi situación y mi economía pues me llega un bono más grande que lo que yo consumo en el mes. Entonces ya los productos no me cuestan. Pero esto no me lo dio el hecho de estar comprando el producto y tomármelo como si fuera un consumidor. Aquí esto me lo dio cuando yo empecé a promover los productos. Uno de mis líderes me dijo, oye Gustavo, prácticamente tú haces 100 puntos, 150. Le digo, es que esto que tomo es para que yo esté bien en el escenario. Mi objetivo en mi mente fue estar bien en el escenario y que no vuelva a pasarme, ¿verdad? Pero entonces cuando yo inscribo a dos socios, nada más inscribí a dos. Y mi bono estaba como en, ¿qué sería? Era muy chiquito mi bono, pero a mí no me importaba el bono de DXN. Yo era con que estuviera bien, creo que eran como 300, 400, creo que era como 20 dólares, algo así, que me llegaba. Y yo ya llegué a ser agente estrella yo solo. O sea, mi esposa y un servidor, con el consumo de ella y el mío, yo llegué a 1,800 puntos. Yo, bueno, aquí en México son 1,800, ya vi que ustedes son 2,400, bueno. Aquí son 4,500. 4,500, ok. Aquí son 1,800 puntos, pero por ejemplo un café con 3, café Linsy 3 en 1 te da 4,6. 4,6. Entonces, llegué a ser agente estrella sin meter gente. Entonces yo inscribí dos personas y nada más con esas dos personas, con su consumo, me fue casi al doble. De 300 pesos me llevó casi a 600. A 15 dólares. Entonces, me gustó eso. No sé, me gustó. Dije, oye, mira qué padre. Dije, ¿ves qué se puede hacer? Entonces yo empecé a promover con mis compañeros músicos, con la gente que me vio mal de mi salud y de mi voz. Empecé yo a platicar a los clientes que yo tenía en el restaurante, que eran muy seguido. Me mandaban gente con problemas de la voz. Dije, pero yo luego me di cuenta que no era eso. O sea, que estos productos no ayudaban a la voz. Ayudaban al cuerpo para hacer su trabajo. Entonces, pues ya sí fue que a los dos años siguientes metí como 100 personas. Estamos hablando que sería en el 2012, ¿no? Aproximadamente. 2012, 2013. Pero cuando ya empecé a ir a hacer reuniones caseras. A llevar el producto físicamente. Porque siempre tú te apoyas con quienes pues están haciendo el negocio antes que tú. Y ellos traían una carpetita. La traían y ahí traían la foto del producto. Pero cuando yo, antes de que llegaran los paquetes de IOC, yo traía producto para que lo vieran físicamente. Me resultó, Rubén, excelente me resultó. La gente que cuando yo les daba una plática ahí de los productos. Me decían, oye, ¿y todo esto me puedo quedar con ellos? Sí, cómo no. Y ya los escribí. Pero cuando inició el IOC, dije, wow, como ahorita la promoción que hay ahorita. Para mí me queda, pero de anillo al dedo. Porque yo es lo que hago. Cuando llega el bono. Yo compro mis 100 puntos. Y luego pago el depa. Aquí donde estoy ahorita. Estoy pagando con el, con, ya me falta casi menos de tres años para pagarlo. Estoy pagándolo con el bono de DXN. Y una camioneta que sacamos en julio del año pasado. Como dicen los amigos de Bolivia. Una Suzuki puede ser. Una Suzuki, así es. Y aprovecho para decirte que, ¿qué les dirías a todos esos colegas? A toda esa gente que, como bien sabemos todos, en la situación en la que nos encontramos, que hoy es día festivo aquí. Hoy es San Isidro. Hoy debía estar yo en el escenario cantando. Y estoy aquí en mi casa haciendo una conferencia encantado contigo. Pero esa es la realidad. Hoy es festivo aquí. En Madrid hoy es festivo también. Está aquí en España cerrado porque es festivo. Y, ¿qué les dirías a esos colegas, a esos compañeros, a toda esa gente que estamos, pues, a ver qué es lo que pasa con este año en los escenarios? ¿Vamos a subirnos? ¿No vamos a subirnos? ¿Qué recomendación le haría? Porque yo he visto que, al igual que tú, yo, mi vida, mi pasión es estar en el escenario y cantar. Y, como tú dices, yo ahí me gano bien el dinero. Pero, ¿en estos dos meses qué me ha hecho ver a mí? No puedo. Quizás este año no pueda subirme a los escenarios. O muy pocas veces. Entonces, cuando yo me he dado cuenta, efectivamente, que a primero de mes, DXN me está ingresando mi ganancia, mi bono. Digo, ¿qué consejo le darías a todos esos colegas? Mira, Rubén, yo me voy a ir un poco, me voy a desviar un poquito. Respecto a todas las religiones, yo voy a hablar en cuestión de algo de nuestra existencia. Porque yo tuve que regresar porque decía, ¿cómo está el asunto? ¿Por qué no me enfermo? ¿Por qué? Yo tuve que hacer una retrospectiva. Y dije yo, he oído muchos sacerdotes, muchos párrucos, muchas personas que son pastores y hablan algo muy esencial, pero que yo no lo ubicaba hasta que me pasó esto. Nosotros somos, dice, ve a rezar y ve a hacer oración y todo. Pero fíjense que yo siento, cuando he regresado yo a mi equilibrio, el equilibrio, que somos como la, no sé, la esencia del creador, del que te tiene aquí. Sí, porque no nos vamos a llevar nada. Por más dinero que hagas, por más acumulación, no te vas a llevar nada. Aquí hay una canción que se llama El puño de tierra. Ni lo que agarres del puño de tierra va a llevar, te lo vas a llevar. Nada. Entonces, dije yo, pues, entonces somos el templo de Dios o el templo del creador o no sé cómo sea. La situación es que si tú, cantante, aquí es 15 de mayo, aquí es el día del maestro, del docente, aquí en México, que también es para ellos. Todo este tipo, para los locutores, para la gente que ocupa su voz. Si tú respetas tu cuerpo, tu cuerpo te lo va a agradecer. Si tú respetas tu cuerpo, te va a dar muchas más cosas. O sea, que digas tú, ¿me va a cuidar mi voz? No, te va a cuidar tu dormir, tu cabello, tu piel, tu energía. Vas a tener una mejor senectud, una persona que vas a llegar a años sin problemas de enfermedades. Bueno, estas son cosas que yo he visto hasta ahorita con mi padre, que tiene 90 años y sigue cantando. O sea, todo esto. Ahora, ¿pero qué es lo que tengo que cuidar, Gustavo? ¿Cómo voy a cuidar el cuerpo? El cuerpo, dice la ganoterapia, que son cuatro columnas. Tu mente positiva, te dices, bueno, como, o sea, te juntas con gente positiva. No, o sea, ser una persona que todo lo que te pase, busca ser una persona con actitud positiva. Júntate con personas que tengan esa actitud, porque cuando tú te juntas con gente que le echa al gobierno, le echa, ah, que si su equipo de fútbol o de béisbol o no sé, se perdió, todo mundo la lleva. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, júntate con gente que realmente aprecie la música, que aprecie la vida, que aprecie el estar vivo, no sé. Eso lo he hecho y me ha ido bien. Aliméntate bien. No, pues yo tengo los productos de DxN. No, 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 no. No hablamos de los suplementos todavía. Aliméntate bien. En tu alimentación son cuatro puntos. Son tres porciones de alcalinidad y uno de acidez. Es cuatro por uno, ¿verdad? No comas muchas harinas. Sobre todo nosotros los que cantamos o que estamos cuidando lo que es tu instrumento. Esto es tu instrumento. ¿Qué tengo que hacer? Come de todo, dice el doctor Lim Chojin. De todo. Come poquito y de todo. No lo hagas que mucho de que hamburguesas todo el día, tortas todo el día, pizzas todo el día, porque es lo que me gusta. Oye, es que me gustan mucho los panes, las tortas. Me gusta mucho la leche, los lácteos. Si lo comes en demasía, el cuerpo te lo vas a bloquear. Nuestro cuerpo, no todo lo que comemos sale. Se queda acumulado aquí. Entonces, tú tienes que buscar que tu drenaje natural, tu sistema lipático esté libre para que saque toda la toxicidad. Se acumula aquí. Si se acumula, fue lo que me pasó a mí. Que los ácidos clorídicos que solamente deben estar deshaciendo aquí la comida, me llegaban a la tráquea, me llegaban al esófago y me lo quemaban las cuerdas bucales. Entonces, ahorita, gracias a Dios y gracias al doctor Lin Cho Jim y gracias a que tengo mi mente bastante abierta y que no me concreté a lo que me dijo la poniatra y al doctor, que me dijeron que la única manera era operarme. Tuve oportunidad de tener una mejor digestión, que ahorita no sé lo que es una grura, bendito Dios. No sé lo que es un reflujo, no sé lo que es el... Yo no tengo pastillas de raditidina, omefrazol, riopan, nada de esas cosas que yo... Era mi vida tenerlas aquí al momento de comer algo que comía en un escenario o en una fiesta. Inmediatamente tenía que agarrar mi leche de magnesia. Nada de eso, nada. Entonces, ese es el punto de la alimentación. Ahora, hacer ejercicio. Ahorita no puedo salir, compramos una caminadora, una hora de trotar. Puse una tele, pongo videos, me pongo a trotar. Primero mi esposa y luego yo. Entonces, esa es una manera de activar el sistema linfático, de ayudar a que tu oxigenación llegue a las células. Y que acciones el ganoderma, que ya lo traes ahí, lo traes, ahí lo traes. Entonces, muévelo. Otro punto, los suplementos. La comida que comemos ahorita ya no es nutritiva. Entonces, tenemos que apoyarnos en DXN. ¿Sí? Sí, 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 sí. Aquí ya no lo tenemos. Todo aquí está. Esta es mi casa, que es su casa. Y aquí es para los socios, vienen los socios, pero lo consumimos todos los días aquí nosotros. Entonces, esas son las cuatro columnas que yo le recomiendo, pero que no nada más lo escuches. Que nada más escuches a Rubén, que te está diciendo, que escuches a Gustavo. Ponlo en práctica. Úsalo cuatro meses seguidos. Seguidos. Pero, ¿qué voy a tomar, Gustavo? Come sanamente. Trata de comer. Mastica bien la comida hasta que se deshaga. ¿Sí? No le des trabajo a tu estómago. Tienes oportunidad para que puedas tener mejor digestión. Otro punto. Déjame tomar un poquito de agua. Salud, salud, salud. Claro que sí. Efectivamente, lo que está diciendo Gustavo es así. Nosotros aquí lo hacemos a diario. Cuando conocemos los productos, no nos basamos solamente en consumir el producto. De eso no trata. Son una serie de hábitos diarios los que tenemos que incorporar a nuestro estilo de vida. Lógicamente, esto te va a ayudar, pero esto de nada sirve que tomes y te hartes de tomar producto para que, como dice Gustavo, estés todos los días comiendo hamburguesas grasientas, comiendo pizza en el sofá todo el día, vida sedentaria. O sea, yo le digo a la gente que no tome producto directamente. Digo, mira, no te gastes el dinero, porque no sirve de nada. Esto no es un milagro. Esto es un alimento que te ayuda a desintoxicar. Desintoxicar, pero lógicamente tienes que proponerte cambiar tus hábitos. Y eso es lo que hacemos en mi casa. O sea, no ahora, hace ya bastantes años atrás, poco a poco, y es difícil. Yo entiendo que es difícil, no es fácil, ojo. Y sobre todo cuando tienes nenas pequeñas, porque a ellas, bueno, las colosinas o tal, es complicado, ¿no? Pero yo comparto todo lo que estás diciendo Gustavo. No te quiero quitar la palabra, que la entrevista es para ti. No, pero estamos muy emocionados y me da gusto. Esto es una, yo siento que todas estas pláticas, Rubén, es una retroalimentación. Me gusta mucho todo esto. Me gusta tu iniciativa. Eres una persona que va a llegar muy lejos. Primeramente Dios, porque siempre para poder avanzar tienes que dar un primer paso. Yo vi, ya que es la primera vez que haces una reunión así, en Zoom, y está muy padre. La verdad es que también a mí me gustan los retos, me gustan mucho. Sobre todo a veces cuando una persona me contrata en la música y que no tengo esas canciones, y las saco y ahí ando con mis hermanos, o sea, porque la tonada y que está el otro. Entonces son cosas que se tienen que vivir, ¿verdad? Cuando también la cultura de XN te dice, sé como un maratonista. Yo fui maratonista cuando yo estaba de estudiante, y la verdad es que es cierto. Cuando tú estás corriendo en una carrera y te empieza a llover, hay gente que decir, híjole, ya me llovió, ¿verdad? Ya llovió aquí, ¿verdad? O sea, disfrutas el camino, no importa si vas a llegar o no vas a llegar a tiempo, porque te tomas tus tiempos, les vas dando ánimo a la gente que se va quedando en el camino. ¡Ánimo, vámonos, órale, sí puedes, vente, vente conmigo! O sea, son cosas que se disfrutan cuando tú eres un corredor, ¿verdad? Una carrera, pero esta carrera de XN, yo así la veo, igual, tal como un maratonista, como un corredor. También el doctor Limpio nos ha dicho que todo lo que nosotros ahorita que aprendamos, es como si estuvieras estudiando la técnica de la natación. Tú nunca vas a saber qué tan buen nadador eres si todo lo tienes en teoría. Tiene que ser la práctica, la práctica. Aquí es lo que estás haciendo ahorita, Rubén, es práctica. Estamos haciendo aquí, al principio puede ser que haya algunos errores o lo que sea, pero lo estamos intentando y es una práctica, estamos haciéndolo. Entonces, en la natación dice, muestra lo que tú sabes hacer, no lo vas a poder poner en práctica hasta que estés dentro de la alberca, ¿verdad? Tus estilos, ¿cómo está? Pero ahí está el maestro, ahí está tu offline, ahí está tu patrocinador, o el patrocinador que tú no tienes, no estás haciendo negocio, vete más arriba, siempre va a haber alguien que está haciendo negocio y que quiere que tú crezcas para crecer él. Aquí es ganar, ganar, ¿verdad? No sé si tienes otra pregunta, Rubén. Vamos a ver, que tengo aquí la chuleta. A ver, ¿por qué el negocio de XN? Una buena pregunta. ¿Por qué elegir de XN? Hay muchísimas empresas de MLM ahora mismo. De XN tenemos la posición número 15, como todos sabemos. Yo no digo ni que las hay mejores, ni que las hay peores, ni que es la mejor, ni que es la peor, ni nada. Por eso, eres estrella de mante superior, si no me equivoco, en de XN. Tienes un rango muy bueno ya. Sabemos que en de XN es una carrera, como tú has dicho antes, de maratoniano, ¿verdad? Porque hasta llegar a embajar la corona. Pero, ¿por qué de XN? Fíjense que hay puntos muy importantes. Primero, ahorita la pandemia nos ha dado una muestra de que tenemos que buscar algo más, además de tu actividad. O sea, si acá nosotros músicos, ahorita estuviéramos batallando. La verdad, tú no sé cómo sería tu economía si no recibieras de XN. Entonces, de XN ahorita tiene un sistema en que no necesitas... Por ejemplo, ahorita yo, mi situación es que me llega mi bono y yo califico. Entonces, yo ya tengo toda la tranquilidad de lo que sucede en la red. Son las bendiciones que yo voy a recoger en junio. Los primeros dos semanas, más o menos, nos pagan. Así que yo ya tengo esa tranquilidad. Es como si una mini jubilación, ¿verdad? Mini jubilación. Porque una jubilación, tú trabajas 30 años, 40 en una empresa. Y luego ya te dan... Acá en la Universidad de Nuevo León, que es donde yo soy jubilado, me llega una pensión. No es mucha, pero es una pensión. Pero no podría completar todos los gastos que tengo. Y más si saqué una camioneta de agencia, pues, ¿cómo le puedo hacer? Por eso no la sacaba yo. La verdad es que por eso no fue así. Entonces, ahorita con DXN, nueve años que no me han dejado de pagar mi bono, tengo esa tranquilidad. Yo le diría a mis compañeros músicos, a mis colegas, a los maestros, a los locutores, que vale la pena que se acerquen a sistemas como DXN. DXN es un multinivel que no es una pirámide. Ya nos lo explicó ayer Cristóbal. Exactamente. No es una pirámide. Porque yo conozco gente que entró después que el que lo invitó y gana más que el que le invitó. Gana más. Entonces, hay manera de poder tener seguridad en lo que... Otro día el doctor Rayán, el doctor Rayán, la conferencia, la magnífica conferencia que nos dio el sábado, él tiene a 13 embajadores coronas debajo de él. Y él todavía no llegó al coronas, todavía le quedan algunos rangos. Y él tiene 13 debajo de él. O sea, DXN es lo que tú trabajes, lo que tú quieras desarrollar es lo que recibirás. Así de claro. Así es. Otro punto es la honestidad que tiene DXN, que cuando te dice que los productos son buenos, son buenos. Ahora, dense un clavado a DXN, vean, hay certificados, hay diplomas que le han dado el doctor. Es una persona muy... Sobre todo yo agarré algo muy importante, Rubén, que yo no conocía mucho DXN, pero dije, Malasia, la gente allá, si roban, le han puesto una mano. O sea, tienen reglas todavía muy estrictas para quien hace daño a otras personas. Entonces dije, una empresa que viene de Malasia no es una empresa que venga a decir mentiras aquí a México. Entonces ya cuando vi que estaba en varias partes del mundo, dije, tengo confianza. Yo tengo confianza en que algo me puede ayudar para estar mejor. Pero nunca pensé que fuera a resolver mi problema. O sea, eso fue algo que me ayudó. Otro punto es que no depende de ningún proveedor. Todo lo hace DXN, desde la energía que lo hace con biodiesel, cultiva las frutas, el hongo, la ceobacteria de la espirurina, todo lo cultiva, lo procesa y lo distribuye a tus manos. Lo que tienes ahorita tú ahí, Rubén, en tus manos, tiene toda una trayectoria que no interviene ninguna persona para ganar dinero de eso. No, todo es directamente la compañía. Eso es un punto importante. Muy importante. Así es. Ahora, otra es una empresa que te paga por tu consumo. Él no te dice, oye Rubén, ¿cuánta gente tienes para yo saber cuánto te pago? Ellos dicen, tú haces más de 30 puntos, yo te pago. Puede ser un bono chiquito, un bono más o menos, un bono más grande. Ayer me quedé sorprendido con lo que dijeron ahí de una socia de DXN de España que hace 3, 4 mil, 3 mil. ¿A quién me vendió en Extremadura? Tento Dios de mi vida. Bueno, me imagino el bono que le esté llegando, pero es hacer el trabajo como la llanera solitaria. O sea, ella sola. Yo decía, hasta el llanero solitario traía a su amigo Toro, cuando no se tenía otro para ayudar. Pero acá cuando lo haces al llanero solitario, cuando tú no puedes salir de tu casa, porque hay alguna situación ahí que no puedes salir porque hay lluvia, ese día no ganaste. A lo mejor tienes a todos tus clientes esperando en la ventana porque ya va a llegar la socia que decimos. Y que no llegó, al día siguiente va a ganar dinero, pero ese día no ganó. ¿Qué sucede con esto? Entonces, es un sistema tan bueno que puede ser que crezcas solamente calificando. Nada más. Y sin querer, además, Gustavo, ¿por qué te digo esto? Todos tenemos en las redes personas que una vez se activaron porque les gustó el producto, pero por circunstancias, las que sean, pues ya no hacen negocio. ¿Pero qué sucede? A mí me sucedió. Una persona estaba inactiva y me llevé la sorpresa al poco tiempo cuando entro en el back office y veo que se ha hecho agente estrella y ella no compraba. Y es como puede ser. Así es. ¿Cómo puede ser? Ah, bueno, eso pasó de una guitarrista. Un amigo de ella que yo no conocía tuvo un problema de una bacteria. No era un ódulo, era una bacteria que no lo dejaba cantar. Traía la voz muy apagada, con poco brillo. Y vino aquí y yo le comenté, oye, ¿te puedo grabar? Ese sí lo tengo ahí. Es un tecladista. Lo grabé antes y después. Bueno, ella consume de vez en cuando una bolsita de coco y de tres en uno. Él metió 200 personas que le hicieron estrella a ella. Así de sencillo. No compró nada. Nunca calificó. Entonces, ¿sucede aquí en DxCM? Exactamente. Creo, no sé, por lo menos si me equivoco, o por lo menos yo no lo sé. Creo que eso no sucede en ninguna compañía. No sucede. Multinivel. No. En otras compañías, si quieres mantener el rango, mes a mes, tienes que calificar. Tienes que llegar al objetivo. Es correcto. Y no, ese mes, el cheque, tu rango, tus puntos, tu cheque, todo. Aquí en DxCM, nada de nada. No. Ni presiones, ni agobio, nada. En un año no metía a nadie. Nadie. Es que mi objetivo era regresar a los escenarios. Era mi chip que yo tenía así y lo tenía bien ubicado. Yo regresar, regresar, regresar. Porque además, tú has estado en escenarios. Es la adrenalina, la emoción, el darle gusto a la persona en ese momento, ¿verdad? Hay lugares en donde no te aplauden. Aquí en Monterrey, porque ahí está tu... No te aplauden. Porque una vez en un restaurante estaba un señor con una cuchara y me dice mi hermano, parece que te está aplaudiendo. Y la señora con una cuchara. Es difícil. Lo sabes muy bien, Gustavo. El mundo del escenario también es muy difícil y muy complicado. Pero bueno. No, no es fácil. Quiero volver a agradecerte en involucrarte, en aceptar la revisión que te hice. Para concluir, algo que pueda ser sustancioso, algo que pueda ser fuerte para personas, sobre todo, concientizar lo que te está pasando ahorita a ti. O sea, la persona que tú, que si ves este video, estás ahorita mal de salud. Tienes diabetes, traes problemas de respiración, constantemente traes... En la mañana estás a estornudar, estornudar, no duermes bien, traes problemas con tu piel. Tienes migraña, como yo tenía. Sí, ándale, migraña, migraña. Todo ese tipo de cosas no es culpa... Sí es culpa tuya, pero sí tienes solución. La solución no son los, la panacea de los productos de XN. No, es atiende a tu cuerpo, entiende tu cuerpo, escúchalo. Si vienes de familia diabética, con cáncer o con psoriásticos, no es culpa tuya. Es culpa de la alimentación que te acostumbraron a consumir todos los días. Somos lo que comemos. Exactamente. Y otra cosa que yo aprendí aquí es, somos lo que absorbemos. Porque cuando tus paredes intestinales están sucias, puedes comer cosas muy buenas. Porque ya me recomendaron esto y lo otro, si tus paredes están sucias, los vellos, la vellosidad que absorben los nutrientes, están sucios, no van a absorberlo. No lo van a hacer. Cuando una persona me dice, oye, voy a tomar espilulina, toma RG y GL. Toma, debe despica para poder que ayude a limpiar ese drenaje natural que tenemos en nuestro cuerpo, que se llama sistema lipático. Pues vuelvo a repetirlo. Entonces, son cosas que yo he aprendido en DXN en estos nueve años y medio ya. En julio cumplimos ya los diez años de estar aquí en esto. Nada más quiero comentarles. A decir, no, como comenta, Gustavo, al ser de esas personas fuertes, de que no se enferman, y no, 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 no. Yo era un cliente asiduo del hospital universitario. Era por cualquier cosa iba. Que por la gripe, que porque las uñas y que porque, este, la, como era, sinusitis, traía unos problemas. Traía problemas de mala digestión. O sea, muchas cosas que me sucedieron. Pero ahorita nueve años y medio me he enfermado tres veces. Dos veces han sido por cerrarme la garganta. Como que traemos, estamos en contacto. Ahorita el, ¿cómo se llama? El virus del coronavirus está ahorita como que fuerte, ¿verdad? Pero la bacteria siempre ha estado, siempre ha estado, nada más que tu cuerpo está en una constante pelea de carrera que cuando el virus quiere dominar tu cuerpo, el sistema inmune lo controla. Lo controla, lo apacigua o lo saca. No lo va a matar. Porque dice el doctor Lin Choyín que cada media hora, cada 20 minutos cambia, cambia. Entonces, cuando alguien quiere tener un antídoto, una vacuna, eso que quedó poquito, que no se mató, se vuelve a regenerar con unas cosas así raras. Yo no sé de medicina, pero dice no lo puedes matar, pero sí lo puedes controlar cuando tu sistema inmune está fuerte. Entonces, pues hemos visto todo esto aquí en estos nueve años y medio. Y la única vez que me enfermé fue de una, de un, me dijo un doctor de los que tengo aquí en la red, que eso mata personas. O sea, fue la influenza. Fueron siete días que estuvo pesado. Me atacó hasta el sistema cognitivo. De repente, quería yo llenar una soliditud porque yo tenía que seguir trabajando y escribí otra cosa. Y le decía a mi esposa, chécalo porque ya no confío en lo que yo estoy escribiendo. Entonces, fue algo que me pasó. Como dice mi esposa Mirna, este, y estás tomando los productos. Le digo, sí, pero el cuerpo está peleando contra bacterias tan potentes como ahorita la que hay, que no sabes qué va a pasar. Entonces, también no te expongas, ¿verdad? Entonces, por eso ahorita salimos con el tapabocas, esterilizamos todo lo que podemos. Hacemos las cosas que debemos hacer porque no sabes tú cómo va a comportarse tu cuerpo. Aunque está firme, con esa bacteria que está muy fuerte y es muy contagiosa. Hay que cuidarnos. Exactamente. Entonces, eso es lo que yo quería dejar de, este, para concientizar. Que tenemos oportunidad de, que la tenemos en nuestras manos. Que es un, que no le crean a Rubén, no le crean a Gustavo. Chequen la historia, porque la historia ya está ahí. Son productos que tienen mucha historia. Chequen el Ganoderma, Lúcido. Chequen la Espirulina. Chequen la Melena de León. Chequen el Cordyceps. Y, este, si ustedes tienen la oportunidad, tómelo por cuatro meses. Y si no te pasó nada, no sentiste nada, no hubo nada de reacción, escríbeme. Aquí estamos, Gustavo Villara Valdez, está Rubén Gallego. O sea, escríbenos por qué no te pasó nada. Por qué no sentiste ni cosquillas, ¿verdad? Entonces, porque yo sé que les va a pasar algo. Ahora, ¿por qué por cuatro meses? Sería una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué por cuatro meses? Porque el cuerpo crea... Resetear y volver a hacer. Resetear, ándale, sí. Crea nuevas formas de vivir y tienes oportunidad para que tengas una mejor calidad de vida. Así yo lo he visto. A lo mejor mucha gente lo vea muy fantasioso. Yo lo veía. No, pero es totalmente así, Gustavo. ¿Verdad? Cuando me decían mis líderes que esto, los emperadores orientales y que nomás lo comían ellos y que el pueblo si lo comía lo ejecutaban. Y yo decía, ah, pues es historia, es historia, es historia. Pero cuando ya lo vives, lo vives y lo sigues viviendo. Yo lo tomé aquí para cuidarme aquí, esto. Y ahora digo, no, no lo quiero dejar de tomar. O sea, mi objetivo es que la gente sepa que existe esto. Además de todo eso, yo quería comentar antes de todo lo que hemos hablado del producto. Adelante. De por qué de X-Genia, ¿no? De por qué de X-Genia. Como todos sabemos, además, todo este producto que adquirimos en este mes de mayo, como tú bien sabes, en todo el mundo de X-Genia, además, ha creado una magnífica promoción en la que nos va a devolver íntegramente en las próximas compras de los próximos meses Todo ese dinero que nosotros hemos gastado es en los meses de abril, quien lo ha gastado en abril, pero sí de mayo. Entonces, yo creo que de X-Genia, por muchas razones, hoy día, además, está incluida en una de las mejores compañías MLM para emprender en este 2020. Es correcto. Así que, dime. Hay que aprovecharlo. Exacto. Hay que aprovecharlo. Hay muchas razones, además, para incluso empezar quien no esté en el X-Genia en este mes. Porque si inviertes en este mes para comprar y activar tu código, sabes que vas a tener 6 o 12 meses para que te lo devuelvan. Es una... Bueno, ahora, aquí la mayoría que entra en mi red, por lo regular, los recomiendo comprar el IOC para poder que tengan los dos beneficios. Exacto. Y el IOC no incluye en eso. Entonces, allá en Europa a lo mejor hay algunos paquetes que no son IOC y que puedan comprarlo junto con esto. Aquí en México hay una carpeta con una bolsa de café y compras producto adicional. Por lo regular, la persona compra, no sé, 100 dólares más o algo así. Aquí solamente la carpeta creo que la dan ya con el IOC, creo, porque quitaron esa membresía, por así decirlo, de la carpeta. Es decir, una vez que esté activa, porque aquí en Europa las normas cambiaron del año pasado. Antes también, como en Latinoamérica, el registro era gratuito. No necesitabas comprar nada de nada, activabas a una persona con sus datos y ya está. Pero eso cambió el año pasado. Y ahora tiene que hacer una compra mínima. Entonces, haciendo esa compra mínima, ya activa su código con su licencia. No obtiene la carpeta, si quiere la carpeta la puede adquirir pagando los 19 euros con 20. Pero simplemente activa ya su licencia para poder hacerse un negocio y todo lo que quiera. Excelente. Así que... Hay que aprovechar esto. Lo tenemos. Espero que a alguien le pueda beneficiar esto que platicamos. Esto son historias, dice el doctor Lin Chojin. Platica tu historia. ¿Es mejor que lo que tú puedas ofrecerle y venderle y todo eso? Platica lo que te sucedió. Yo tengo mi historia en mi página web. Cualquier persona puede ir a mi página web. Yo tengo mi historia con mi foto y de donde yo cuento. ¿Por qué estoy hoy aquí? Y además, lo que te decía, tengo mi propio testimonio, en el que además hice un video con el compañero Teo, que está en su canal y en el mío de YouTube, donde yo cuento mi testimonio de cómo pude yo deshacerme de las migrañas. Así que, os invito a que lo veáis porque está muy bien. Excelente. Qué bueno. Pues, imagínate, tú traes migraña y tener que cantar con las bocinas y con el... Yo además, Gustavo, no sé si lo sabes. Bueno, ahora lo tengo quitado. Yo además tengo una pérdida auditiva en el oído derecho. A parte de la pérdida auditiva, tengo una escúfeno. ¿Saben qué es una escúfeno, verdad? No. Una escúfeno es un pitido que hay personas que se reflejan como muy, muy, muy agudos o graves. Como si fuera... El mío, por ejemplo, es agudo. Eso es una escúfeno. Y yo ahora mismo lo estoy escuchando. Es que me lo he quitado porque he tenido puesto los cascos y me he quitado el audífono. Yo llevo casi cinco años que uso audífono. Ok. ¿Y luego cómo es que...? Te lo digo porque te puedes imaginar con lo que... ¿No te afecta a ti el escuchar? No. Sí que me afecta. Claro que me afecta. Lo que pasa es que me compré un INEAR. ¿Sabes que un INEAR es un monitor intraudar... Un INEAR en el que yo tengo referencia de mi voz en el oído. Wow. No es poquita, pero tengo mejor referencia que si lo escucho a través de los monitores exteriores. Ok, excelente. No, pues tienes que... Tenemos que adaptarnos a la situación de... Eso es. Y yo, bueno, pues... Es verdad que hay momentos que lo paso mal. Porque ya sabes que cuando llevas varias horas en el escenario, con el ruido, la gente... Pues llega un momento que yo cuando desconectamos, hacemos un pequeño descanso. Yo desconecto, me voy a un sitio en silencio. Y yo llevo mi calentador de agua, me echo mi café, me tomo mi café. Y eso para mí me da la vida. Fíjate, pues... Es que es otro tránsito de mi historia. Sí, estaría... Pues ahora aprender de ti, claro, claro, es bien importante. Fíjate, ¿pero tú no conociste DXN por las migrañas o sí? Exactamente. Guau. Yo conocí por DXN, o sea, por el producto. No de esta compañía, sino de otra. A través de esa otra compañía yo conocí el producto. O sea, yo conocí el Ganoderma. Ok, el Ganoderma. Entonces fue cuando yo, que yo soy... Enseguida que escucho, me voy al ordenador. Porque yo no me creo nada. Y es lo que has dicho antes. Yo no pretendo que nadie me crea. Ni que cree Gustavo, ni que cree a las personas que estén aquí. No sé si serán... Algunas son distribuidoras, consumen el producto. Otras no las conozco y no lo sé. Pero lo que quiero decir es que yo escuché eso. Yo escuché Ganoderma y leí que Ganoderma... Iba bien a las migrañas. Y entonces, a eso me interesaba a mí. Y fue cuando yo empecé a indagar profundamente. Y Rubén, digo... Tú no te has aplicado el té de Spica en los oídos, ¿no? No. Estuve... Claro, ya son bastantes años. Y he hecho muchísimas cosas. He ido hasta... He ido mucho... Hasta curanderos he ido. He llegado a ir... Bueno, yo... Como decías antes tú, yo respeto lo de la revisión. Esto igualmente yo lo respeto. Y yo pues creo en ello. Hay una persona aquí en la provincia de Madrid, al lado de Toledo, aquí en España. Y yo estuve un tiempo yendo a él. Estuve tomando... A mí es muchos productos naturales. A mí siempre me ha gustado mucho. Estuve tomando gingio biloba, que lo conocerás. Es uno de los productos... Es uno de los productos, además, que incorpora el... Mico Bay. Mico Bay. Ah, claro. Mico Bay incorpora... Tiene gingio biloba, si lo veis en los ingredientes. Ah, ok. Me dijeron que era muy bueno. Además, me lo echaba en gotitas también, en el oído directamente. Es como todo. Nunca te dicen que te lo vaya a quitar. Eso era para la acúrfeno, no era para la migraña. Ojo. Eso era para la acúrfeno del oído. Sí, sí, sí. La migraña, nos dijo una vez el doctor Lincho Jim, que todo es como un reflejo del estómago. O sea, mala digestión te da migraña. Entonces, al momento que estés tomando tu ganoderma, accionando el sistema linfático, la migraña no te va a pasar. Al menos que ahorita te expongan mucho al sol, porque como ahorita no estamos mucho en la calle, puede ser que te dé algo, pequeñas intensidades de migraña. Pero otra cosa muy buena que hace el ganoderma es oxigenar. Y eso también es muy bueno porque oxigena la sangre, oxigena. Y es buenísimo, aparte de lo que estás comentando del sistema linfático paralitario. Entonces, pues bueno, yo tengo, como todos, tenemos nuestra propia historia y yo he contado un poquito de la mía propia y por qué consumo los productos. Y claro, pues esa es la razón, lógicamente, de luego iniciarme en el negocio. Así que... Excelente. ¿Va a ser una bohemia? Aquí nos dijo alguien, Carlos García, excelente práctica. Y aplaude y dice, a ver el dúo. Hacemos una cosita y terminamos. ¿Te atreves? Me dimensión. Una ranchera, ya que estamos... Pues hacemos los coros, ¿eh? ¿Qué te parece el rey? Ay, me la has quitado la boca. ¡Qué bueno, qué bueno! Mira, ya apareció. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Muy bien, muy bien! Ahí vamos, ahí vamos. De nuevo, mil gracias. Gustavo. Y aquí estamos en contacto. Mil gracias, y gracias a la gente que se ha conectado. Te pasaré el vídeo para que lo vea todo el mundo. Un abrazo fuerte para todos. Muchas gracias. Saludos. A la orden. Ay.